¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos, voy a irme breve y directo a la información Pues ya se abrió la caja que parece contener todos los teasers sobre el siguiente Call of Duty, Cold War Bueno, como les había dicho, por ahora no vamos a tener trailer, el reveal va a venir un poco más adelante Pero sí empezamos ya con los teasers bastante fuertes y con codiguitos y cosas misteriosas Les platico un poco con imágenes lo que fue pasando y algunos videitos Varios cuadros de contenido recibieron esta caja, dentro de la cual había un proyector Hay un proyector diferente para cada creador de contenido, es decir, a Charlie Inter le llegó uno, a Noah le llegó otro Y así a cada diferente creador de contenido le llegó uno de una forma y funcionamiento diferente Pero con imágenes que se podían poner que parece que arman un mapa o embonan entre sí Hasta el momento de grabar este video todavía no se descifra qué quiere decir Porque hay unas imágenes con códigos, hay unas imágenes con cosas que parecieran ser como un tipo descifrado Que hay que lograr encontrar la solución Pero se está avanzando bastante rápido con los descubrimientos y las coincidencias Entre las diferentes imágenes y las cosas que tenemos en algunos juegos Como por ejemplo en el mapa de Summit de Black Ops 4 En algunas de las slides se encontraba un fragmento de este mapa Por lo que gente se decidió meter al mapa para ver si algo había cambiado Y es correcto, hay pequeños detalles que han cambiado en este mapa Hay monitores con cosas muy similares a lo que se les fue mandando a cada uno de los creadores de contenido Si ustedes se meten a Black Ops 4 al mapa de Summit pueden ya ir viendo estos cambios Y pudiesen incluso ir encontrando qué significan todos estos cifrados También por otro lado parece que si tú sobrepones dos diapositivas Circula algunas letras lo cual también nos podría ayudar a descifrar cada uno de estos códigos Como les digo cada creador recibió cosas diferentes Por lo que parece que va a tomar un poco de tiempo Entre si es que a ti te toca meterte al mapa de Summit para descifrar tu código O si tú simplemente puedes armarlo con las cosas que tienes Sobreponiendo las diapositivas Hasta ahorita no se sabe Una personita en Twitter también encontró que si tú pones estos números en el dial Con las diferentes letras Deletrea la palabra Reznor Mi chavos hasta aquí la información Les voy actualizando esto conforme vaya avanzando Pero creo que ya teníamos suficiente como para hacer un primer update En la noche les traigo el resumen de todo por si lo quieren echar de jalón Pero bueno los que se quieran ir enterando de cómo va esto Así va al momento de grabar este video mi chavos Pasen el chido Sigan en mi Twitter porque ahí estoy poniendo todo Ahora sí que el minuto a minuto A veces me tardo más en hacer el video Pero en Twitter estoy subiendo todas las fotos y todo el contenido Como para tener como una reserva o un resguardado de toda la información Pues que se quede ahí para revisarla después Pasen el chido y nos vemos en el siguiente Adiós A ver tú ¿Qué estás ahí viendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no le picas el like? ¿Y la campanita? ¡Pícale! ¿Y no con qué voy a tragar yo? ¿Tú crees que como aire o qué te pasa? Soy el DJ Gato Tengo que comer Tengo mis necesidades Tengo que irme de viaje Andar una gatilla por ahí Una locochona Pinche beck Se ponga a trabajar este wey Hacer videos para darme de comer ¡Pícale al like! ¿Qué esperas? ¿Y sigues ahí viéndome carajo? ¡Chingada madre hombre! ¿Qué voy a comer ahora? ¡Ándale! ¡La campanita también! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!